La verdad que primero agradecerles por el saludo, pero aparte agradecerles por el recibimiento. Recién hablábamos con el diputado Castelo, con la senadora Flavia del Monte, se lo decíamos al intendente interino, Javier, que para nosotros la gestión del intendente Rapalini es una gestión modelo, es una gestión que indudablemente tiene ese compromiso que también tiene María Eugenia como gobernadora y Mauricio como presidente, de hacer obras de infraestructura, de hacer obras que le mejoran la calidad de vida a la gente, que le llevan dignidad, y en ese sentido vemos que el nido, como se llama este núcleo de inclusión, es una política además para generar el desarrollo de la educación, el desarrollo de la cultura, la posibilidad de incluir, la posibilidad de darle dinámica y actividad al barrio, a la comunidad, y en ese sentido vemos que también nosotros queremos hacer y ratificar ese compromiso de María Eugenia con este tipo de obras, con este tipo de emprendimientos, en ese sentido seguir trabajando en equipo, seguir acompañando mucho a la gente, recorrer la provincia y estar cerca, para escuchar, para acompañar y para agradecer el esfuerzo que hacen enorme cantidad de bonaerenses todos los días. Bueno, recién estuvimos justamente con el director del hospital, que nos estaba comentando la problemática interna que tiene, falta de médico, nosotros vamos a tratar de ayudar desde la provincia, estuvimos charlando muy profundamente sobre la situación que tiene en el hospital local, en el único sector que tienen de salud de Mar del Plata, seguimos charlando con los concejales también y con el gabinete del intendente sobre afianzar la obra pública, no solamente en el distrito, sino en la provincia de Buenos Aires. Este año tenemos un récord de obra pública, de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires, casi 40.000 millones de pesos, hay que dejarle claro a la gente, sobre todo a los provincianos, los coprovincianos, que no se va a parar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, pese a las turbulencias y a todo lo que ha pasado el país en el último mes, está todo tranquilo y la obra pública va a continuar como estaba previsto, como lo votamos en el presupuesto que nos giró la gobernadora, así que vamos a seguir trabajando, estar cerca del vecino es muy importante, estar cerca de los intendentes, cerca de las instituciones intermedias, de los concejales, escuchando, esa es la misión que nos elegó justamente la gobernadora y en ese trabajo estamos todos los días. Ahora tenemos una recorrida por Mar del Plata, mañana seguimos por la Ruta 11, Villagés, El Pinamar, Madariaga, escuchando, básicamente es eso nuestra predisposición para con nuestros votantes y para con la ciudadanía en general. La quinta sección, como decimos siempre, se caracteriza por tener distritos turísticos y distritos agrícolas ganaderos, Maipú está dentro de esos distritos. Igualmente siempre es un placer venir a Maipú, ya lo dijo Manuel, lo expresó claramente, es un placer visitarlos, Matías tiene un distrito sumamente ordenado, que realmente es un ejemplo de gestión, así que los reclamos que nos llevamos de Maipú, la verdad no son muchos, si el compromiso que incluso nos impulsa día a día, el trabajo en conjunto que hacemos con María Eugenia, que es seguir trabajando siempre de cara a los vecinos y mantener este contacto que surge incluso de forma espontánea. Nosotros recorremos muchos, los vecinos saben que somos una herramienta y que estamos siempre a disposición para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Bueno, imágenes muy positivas, por ejemplo esta, ¿no? La de esta visita última que tenemos donde hay un centro de interacción cultural, me decían que más de 1500 personas de la comunidad interactúan en las distintas disciplinas, ¿no? Eso habla de cuando está bien hecho el trabajo, cuando la gente se siente incluida, participa, se generan interacciones para aprender música, para bailar, para aprender cocina, y además el ámbito, ¿no? Luminoso, alegre, la verdad que los felicito, ¿no? Es una de las imágenes que nos llevamos de este viaje. Que hayan venido a visitarnos por segunda vez, la verdad que es muy, muy importante, muy importante el compromiso que tienen los legislarios de la provincia para estar consustanciados con las necesidades de los vecinos, de todos los habitantes de la provincia, pero bueno, ir recorriendo una a una las localidades, los hace ponerse en contacto con ver todo lo que se ha hecho, ese estado presente, como dice la gobernadora, solucionando los problemas y mejorando la calidad de vida, pero también ellos se llevan tantas otras cosas que hay por hacer que van a seguir sumando a esto que ya se ha hecho y va a servir para que todos estamos cada día mejor. Así que, bueno, muy agradecidos a todos y, bueno, esperemos que nos sigan visitando. Ser parte del equipo de Matías, yo siempre lo digo, hay un equipo que trabaja, que gestiona, que las cosas funcionan de la mejor manera y para mí es un honor poder representarlo, poder estar reemplazándolo, porque se ve lo que se están haciendo y las cosas que se están diagramando y la verdad que tenemos, se ha hecho muchísimo, siempre digo, tenemos muchísimo más por hacer por Maipú y, bueno, a seguir acompañando porque la verdad que siempre hay cosas para mejorar y se va a ir viendo día a día el avance que tiene Maipú, por ahí, incluso hasta por sobre los otros distritos, en una serie de cosas, no solamente la infraestructura, lo que es la seguridad, la parte de salud y demás, así que, bueno, muy contento de estar en el equipo de trabajo.